Este es Silovete de Youtube, hoy es viernes 22 de julio de 2022 Ahí está Jaime pues, haciéndole mantenimiento a la cancha del torneo de Pachito para que este fin de semana se puedan jugar los partidos de este torneo Mañana es sábado y domingo, si no llueve y no daña la cancha se reanuda el torneo de Pachito Ahí está Jaime, haciéndole mantenimiento a la cancha Bueno, hay malas noticias para los equipos que juegan el torneo de Pachito debido a la lluvia este sábado 23 de julio la cancha está totalmente enfangada ayer Jaime estuvo trabajando arreglándola pero mire que llovió y esto es lo que tenemos cancha enfangada, si sale sola a lo mejor sí pero mañana, hoy sábado posiblemente ya no hayan juegos porque la cancha está mal